¿De qué hablas? Cuando llegaste aquí tenías a tu novia, yo no sé. La señorita que vivía contigo. No, no. No, pues yo sepa que yo vivía con ella. ¿Por antes? Magda Rodríguez cuestiona a Cristian Estrada por su exnovia y así se refiere este de ella. Bastante polémica ha causado el joven modelo, quien resultó ser todo lo contrario a un caballero. Y es que tras la ventilación de un audio en el que se le escuchaba decir que su relación con su compañera cerca era solo farándula. Pero entonces, ¿estás con ella de verdad o estás con ella de mentira? Yo ya no entiendo. Esto es pura farándula. La productora de Guerreros 2020, para el cual participa, lo cuestionó sobre su novia chismosa. ¿Su novia chismosa? ¿Allá está arriba? No, la chismosa. ¿A poco es chismosa? No. Al ver que el llamado Sina no agarraba la onda, Magda fue más directa al cuestionarle por la joven, que afirmó haber vivido con él desde hace seis meses atrás en su departamento de Miami. La señorita que vivía contigo. No, no. No, pues yo siempre viví con ella. ¿Por antes? Sin embargo, a pesar de las señales, Estrada no parecía captar la pregunta o quizás se hacía loco para evitar el tema. ¿De qué hablas? Cuando llegaste aquí tenías una tonovia, yo lo sé. No obstante, al entrar en el tema, Cristian refirió que sus ex son ardidas. Eso para mí es una... Esa es gente ardida para mí. Yo veo personas muy ardidas. ¿Pero por qué está tu voz? ¿Por qué está tu voz? De las dos no se hace una. En la misma, también la productora de hoy le preguntó el por qué su voz está en esos audios, respondiendo el modelo que ni siquiera los ha escuchado. ¿Por qué está tu voz? ¿Por qué mi voz? ¿Pues está el teléctubos? ¿Se sabe? No lo he escuchado. Ante esas declaraciones, fueron los presentadores de Ventaneando quienes reaccionaron. No, no, no. No le llegue el agua al tinaco. No, no, no. Pero además fíjate qué poco caballeroso, qué poco... Hombre. Siendo sola que le recomendó mejor quedarse callado. Comentario al que Chapoy reaccionó. Al final de cuentas, mejor tengas callado y dejas que digan. Pero no le llega el agua al tinaco, Pedro. No, y aparte no es una buena persona. No, no. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.